La nutrición en la etapa escolar es uno de los principales pilares para el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Según los expertos, los padres de familia deben inculcarle a sus hijos que la merienda es una comida más dentro del día. Bianca Barrera, nutricionista del Ministerio de Educación, detalló cómo debe prepararse una lonchera nutritiva. Por ejemplo, aquí tenemos los cinco grupos de alimentos. Tenemos el grupo de almidones, granos y cereales. Entonces, el grupo de frutas, vegetales, carnes, lácteos y aceites, grasas y azúcar. Para armar la lonchera debemos elegir cada uno de estos grupos. Como les mencioné, la merienda no viene a formar parte de un coffee o de un refresco o un refrigerio que debe pasar para opacar el hambre. No, es una comida y es muy importante que se consuma y que se consuma de manera saludable. Por ejemplo, aquí tenemos del grupo de los almidones, vamos a elegir un emparedado. Este emparedado tiene queso, ¿verdad? Aquí tenemos. Vamos a elegir las frutas y los vegetales. Es muy importante recordar la campaña 5 al día, que esa campaña se refiere específicamente a consumir frutas y vegetales. Pueden ser tres porciones de fruta al día, vamos a decir una a la mañana, me como un guineo mediano, una junto con la merienda, me voy a comer unas mandarinas y ya para la tarde me puedo comer una manzana. Entonces, esta campaña de 5 al día, ¿por qué es tan importante? Porque garantiza que el niño, tanto el niño y el adulto, reciba el aporte diario de vitaminas y minerales que requiere nuestro cuerpo al día. Entonces, si cumplimos con ese 5 al día, ya estamos recibiendo los nutrientes, estos micronutrientes, vitaminas y minerales que necesita nuestro cuerpo diariamente. La lonchera debe cumplir con todos los requerimientos nutricionales que los estudiantes necesitan diariamente. De las carnes vamos a elegir perfectamente, puede ser un huevo, en este caso vamos a utilizar un huevo zancolado, ¿verdad? Puede ser huevo, puede ser pollo, puede ser carne deshilachada, pueden ser bien unos tacos, pueden ser dos tortillitas de tacos con pollo. Le podemos agregar tomate, le podemos agregar lechuga, le podemos agregar cebolla, cualquier vegetal que usted tenga a su disposición lo puede agregar. Del grupo de las carnes, ya les dije, del grupo de los lácteos vamos a agregar un vaso de leche o puede ser un yogur que sea preferiblemente bajo en grasa y que contenga poca cantidad de azúcar. Tenemos yogur en el mercado que llegan hasta los 25 gramos de azúcar. Entonces, es muy importante, puede ser natural y le puedes agregar incluso el guineo o cualquier fruta. En el caso que el niño no lo consuma de manera natural porque no tiene ningún sabor, le puedes agregar pasitos. Le puedes agregar guineo, le puedes agregar fresa, cualquier fruta que tengas disponible, le puedes agregar. Y en el caso del grupo de las grasas, le puedes agregar en lugar, por ejemplo, si no está el queso, le puedes agregar mantequilla de maní, preferiblemente, que no tenga tanta azúcar. Le puedes agregar una rebanada de aguacate, un octavo de aguacate o dos rebanaditas de aguacate. Le puedes agregar un puñado de frutos secos. Y entonces, de esta manera vemos que cumplimos con cada uno de los grupos de alimentos para lograr entonces una lonchera saludable. Muy importante recalcar enviarle agua a los niños. Recordemos que los refrescos contienen mucha azúcar. Y aunque lo ideal sería que los padres de familia envíen a sus hijos con su merienda escolar todos los días, existe una realidad en el país y es que muchos estudiantes asisten a sus escuelas con mesadas expuestos a comprar alimentos poco nutritivos. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que el niño o el adolescente inclusive tenga algo muy importante de que no es solamente lo que le guste, sino que trate de que sean cosas un poco más saludables. Definitivamente en este caso va a depender mucho de la educación en el niño en este sentido, pero las escuelas también están tratando de fortalecer esto desde el punto de vista de educación para la salud, para que los muchachos también sepan a través de los kioscos escolares qué es lo que pueden y qué cosas no pueden comer. Actualmente el Ministerio de Educación tiene tres tipos de kioscos que son supervisados para que no ofrezcan alimentos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, en el kiosco A es donde no se hace ningún tipo de manipulación de alimentos porque el kiosco tipo A no cuenta, por ejemplo, con agua potable o con luz eléctrica, no cuenta con un área específica para manipular alimentos. Entonces en estos kioscos que son los que tenemos en menos cantidad, pero que están identificados, no pueden preparar alimentos. Entonces lo que se hace es que ya deben de vender alimentos pre-envasados, que no se pueden manipular, sino que estén listos para el consumo. Por ejemplo, un emparedado ya empacado que tenga su registro sanitario o una fruta ya picada que tenga su registro sanitario. En el kiosco tipo B, por ejemplo, muy grosso modo, puede que tenga, pues tiene agua potable, tiene luz eléctrica, puede contar con ciertos equipos como por ejemplo microondas, sanduicheras que se puedan preparar, se puede dar una mínima manipulación de alimentos. Se pueden preparar emparedados, se pueden hacer, por ejemplo, batidos de frutas naturales o se pueden picar frutas y vender frutas. Ya en el kiosco tipo B es cuando ya se preparan almuerzos, por ejemplo, y ya requieren de otras tinas de tres compartimientos que tengan agua caliente y que cuenten con todas las normas sanitarias donde se puedan preparar alimentos. Los expertos aseguran que una mala alimentación puede influir en el rendimiento de los estudiantes. Por eso es importante que el muchacho salga desayunado, ya que inclusive si no tiene un buen desayuno puede caer en lo que es la parte de hipoglicemia, que es que el azúcar se le baja, eso le da sueño, le da un poco de malestar, le da una sensación de fatiga, de debilidad. Si no se alimenta en forma adecuada también puede favorecer lo que son las anemias y las anemias, la más común es la anemia por deficiencia de hierro, que a la larga le va produciendo pérdida de la concentración y de la memoria, entre otras cosas. Por lo tanto, la alimentación es sumamente importante en este sentido. La alimentación de los niños es fundamental para su desarrollo, pero también puede determinar su conducta alimentaria el resto de su vida, por lo que preparar una lonchera nutritiva no debe ser algo sin importancia o que se haga sin planeación. Yami Rivas, Next Noticias. Next Noticias. Next Noticias.